Oigan, muchachos, bueno, ya, 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 ya quedamos muy claros, ¿no? Mañanero, miércoles, Mauricio Merino, maravilloso. Querido broso. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, qué gusto verte. Muy bien. Marisa, doctor, qué gusto saludarlos esta mañana. Oye, muchas gracias por haber aceptado estar un poco más temprano. Por favor. Porque ya ves que tenemos este, se va a ligar un programa especial desde Washington, para lo de... Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias, porque además me das la oportunidad, y te lo agradezco por partida doble, de, pues, anunciar, de informar, y te doy una primicia, que el día de hoy, a las 11 de la mañana, broso, vamos a tener una conferencia de prensa, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, y un conjunto de personas que están relacionadas con los temas que hemos tocado aquí, de manera sistemática, transparencia, combate a la corrupción, en torno de la red por la rendición de cuentas. La conferencia va a ser a las 11 en el Hotel Imperial de la Ciudad de México. Y, bueno, estamos por presentar, broso, un manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Te voy a dejar los documentos que presentaremos a las 11 de la mañana, 40 organizaciones... 40. 40 organizaciones de la sociedad civil, y, bueno, más de 100 personas que están suscribiendo este manifiesto. Es decir, es una cosa realmente seria, con un acuerdo muy amplio entre... Me tomaría mucho tiempo decir las organizaciones, pero créanme que me estoy refiriendo a las organizaciones que han dedicado toda su vocación, todo su esfuerzo para que podamos tener un país que tenga un marco jurídico y prácticas de transparencia y de combate a la corrupción eficientes y honestas. Y nos preocupa mucho, broso, que en los próximos semanas, meses probablemente, es necesario hacer un largo esfuerzo legislativo. Hay que emitir dos nuevas leyes generales, hay que emitir tres leyes orgánicas, ya lo hemos comentado aquí, y hay que hacer adecuaciones a más de 20, 23 es mi cuenta, las cuentas varían, pero hay más de 20 leyes que deben ser modificadas por el Congreso en el transcurso de las próximas semanas. Lo que estamos viendo, y por eso es este manifiesto necesario, es que las iniciativas en torno a la Ley General de Responsabilidades, que es una cosa muy seria, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sin esa ley no va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de las leyes que todavía faltan en materia de transparencia, ya también lo hemos comentado, como la Ley General de Archivos, o la nueva ley para proteger los datos personales, o la Ley Federal de Transparencia, todas ellas emanadas de las reformas constitucionales que aquí hemos celebrado, estas iniciativas se están haciendo por separado. Cada grupo parlamentario está proponiendo, incluyendo al gobierno, iniciativas diferentes, en oficinas diferentes, no se están poniendo de acuerdo, no están poniendo sobre la mesa una sola política pública, coherente, razonable. No están trabajando una pieza, cada quien está haciendo su retazo. Pero están haciendo un rompecabezas, cuyas piezas jamás van a embonar. Cada quien está ya sacando iniciativas por partes separadas, los grupos parlamentarios ya se están disputando, Brozo, la originalidad, la paternidad, de cada una de estas leyes. Hay personas en el gobierno mexicano, oficinas, que están de buena fe, si tú quieres, trabajando para otras porciones de esta legislación, que por su propia naturaleza tiene que ser una legislación articulada. Si estas piezas no se derivan de una sola política pública claramente establecida, estos cambios que hemos venido celebrando y acompañando van a acabar convertidos en un desastre legislativo. Estamos muy preocupados porque las piezas legislativas que hasta ahora han presentado no coinciden entre sí. Las hemos estudiado, estas organizaciones a las que me estoy refiriendo, las hemos estudiado conjuntamente, hemos trabajado en sus contenidos y no hay coincidencia. Y la parte legislativa, ¿no tiene claridad en eso? ¿No está consciente? Vamos a suponer en el mejor de los casos que no tengan ni idea de lo que ustedes van a plantear el día de hoy. ¿O es dolo? Porque siempre que divides las cosas, pues alguien más acaba ganando, ¿no? Sí, esto se puede armar un verdadero río revuelto. Sí. No me atrevo a hacer una conjetura, la verdad, broso, porque hay una mezcla de protagonismo que yo creo que sí está claramente expresado. O sea, querer salir primero, querer poner la ley antes que el otro partido y de esta manera obtener rendimientos electorales inmediatos. Querer detener, sin embargo, los excesos probablemente del adversario y tratar de mantener el status quo es otra explicación. Tratar de evitar que este sistema resulte demasiado audaz y mantenerlo de una manera más bien soterrada, que obtenga una cierta legitimación política, pero que no acabe de cambiar en definitiva las causas que han dado origen a la impunidad que nos está literalmente matando en este país. Las ganas de sobresalir, los egos, no sé, broso. Hay una mezcla de razones que se pueden poner sobre la mesa. Por eso este llamado. Por esto este llamado, porque hay cosas básicas dentro de la Ley General de Responsabilidades, por ejemplo, que no pueden ser omitidas. La corrupción, querido, no ocurre individualmente, ocurre en redes. La política pública no puede ignorar que los corruptos actúan en red, no puede ignorar que se organizan y dejan evidencia de sus beneficios. Tú no puedes perseguir la corrupción procedimentalmente, a ver qué encuentras. Hay evidencia de que hay corrupción, hay evidencia de desvíos. No puedes actuar en contra de la corrupción si no reconoces el daño patrimonial que se está causando al país, los desvíos de los presupuestos, el mal uso del dinero público, que deja huella por todos lados, y que con las leyes actuales, Brozo, no podemos hacer nada porque nuestro sistema de responsabilidad actual revisa papeles, firmitas, papelitos que procedimentalmente debieron haberse cumplido. Cumplen y salen indemnes. Bueno, todo esto, más otros detalles técnicos que me tomarían mucho tiempo, Brozo, deben formar parte de un acuerdo parlamentario explícito, clarito, como el agua, que deben poner los grupos parlamentarios en la mesa. Esa es la exigencia de 40 organizaciones y más de 100 personas que nos hemos dedicado por muchos años a estudiar estos temas. Y es lo que vamos a plantear hoy a las 11 de la mañana. Y lo van a plantear de tal tamaño, avalados por 50 instituciones, 40 instituciones, como para decir, se los estamos diciendo a tiempo. No pueden decir que no se habló, que esto tiene que ir coordinado y no por separado. Así es. Y con algunos de los detalles mínimos de política pública que están escritos en este manifiesto sobre el sistema nacional anticorrupción, que es el que te dejo como primicia y el que vamos a presentar a las 11 de la mañana. de la manera en que ellos están realizando, evidentemente. Va a ser tan terrible como una expectativa creada por un par de reformas constitucionales que celebramos por sus méritos, pero que en este momento corre el riesgo de hacerse pedazos, literalmente pedazos, por la fragmentación de la legislación secundaria que puede dar al traste con nuestra esperanza de cambiar poco a poco la situación. ¿Cuántos años de trabajo, investigación, esfuerzo se plasman en todo lo que ustedes están aquí revisando el día de hoy? En el conjunto de estas organizaciones hay dos décadas de trabajo atrás, doctor. Veinte años de esfuerzo disciplinado, de propuesta respetuosa a la autoridad y a quien tenga que revisar el asunto. Caramba, digo, deben de ser considerados como tal, ¿no? Es labor de mexicanos que buscan que su país sea mejor. No queremos dañar a ningún partido, no queremos que ninguno pierda su protagonismo, no queremos que dejen de actuar como los representantes que deben ser de la soberanía de este país. Lo que queremos es que hagan su trabajo bien hecho y que correspondan con una política pública que este país, de veras, doctor, no solo pide a gritos, sino que si no se hace esa política pública bien hecha, no vamos a poder salvar lo que ya veníamos viendo y anunciando, la corrupción como el talón de Aquiles del sexenio, que en este momento ya no es del gobierno, eso ya sucedió, lamentablemente, se puede convertir en el talón de Aquiles de México. Y no estoy exagerando un ápice. México está perdiendo dinero, democracia, creibilidad, inversiones, capacidad de desarrollo, capacidad de igualdad, capacidad de ser un país como se merece por culpa de la corrupción. Está muy grueso lo que dices. Al inicio de la administración actual de Henry Monster, Peña Nieto, así lo advirtió, lo advirtió Mauricio. Y lo dijo muy claramente. La corrupción y la impunidad pueden ser el talón de Aquiles de la administración. Justamente a la mitad de esa administración, Mauricio Merino dice, ya no es el talón de Aquiles de la administración, ya es el talón de Aquiles del país. Lamentablemente, sí, brusco. Hoy a las 11 de la mañana, este manifiesto sobre el sistema nacional anticorrupción y deberemos estar empujando y empujando y empujando. Y desde luego, estoy invitando a los legisladores para ver si ya se enteraron. Hay que estarlos presionando, picarles la cola, porque también para ellos están los ciudadanos, para cuidarnos de que no suceda que el país ahora sea el que se derrumbe una vez más por la corrupción que tú advertiste desde el primer día de esta administración y la impunidad que han sido las madres de nuestra desgracia. Querido Broso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias. Y gracias. Y mucha suerte a las 11 de la mañana en el Hotel Imperial. Chamacos, 7.40, estamos en el Mañanero. ¡Órale!